Seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Seguiré tomando mi amor, porque si yo me amo Amigos yo les pido por favor No quiero que me hagan recordar Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Corazón, si tu corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para dar tu mamá? Toma, toma Corazón, si tu corazón, corazón decepcionado Corazón, ¿cuál es la razón para dar tu mamá? Una vuelticina Bueno, ahora Así, así Van hasta las fronteras Van hasta las fronteras Yo la banda sin hay guerrilla 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 Salud, salud Eso ¡Eso! Así, así ¡Sí! 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 Suéltate los sonidos Suéltate los sonidos No le dan a la sudera, no le dan a la sudera Y si tu eres donde estaba, donde está, donde está Seguimos, seguimos Dale, dale, dale Vamos Clíder Reyes ¡No, no, no! ¡Qué bonito!